Jimena Navarrete, la señorita México que logró la corona de Miss Universo en 2010, tiene entre muchas de sus actividades apoyar causas sociales y lo ha hecho con la niñez mexicana, específicamente la de Guadalajara, que es la ciudad donde ella nació. Jimena, bienvenida. Muchas gracias, ¿cómo están? Bien, bien, gracias. Bueno, ¿cómo es este trabajo que estás haciendo con Children International? Bueno, mira, de verdad que ha sido para mí una gran, gran oportunidad de poder trabajar con ellos. Hice un viaje a Guadalajara justamente, estuvimos visitando varios de los centros, conviviendo con los niños. A mí me enseñaron un poquito de lo que hacen, cómo es apadrinar a un niño, por solamente 22 dólares puedes apadrinar a un niño y cambiarle la vida al 100%. Ellos lo que quieren es darle herramientas a estos chiquitos para que cuando crezcan, pues tengan buenas oportunidades de trabajo, tengan una buena educación, estén sanos, les dan atención médica, dentista, nutricionista. Es de verdad algo muy completo lo que hace Children International, muy orgullosa de que sea en Guadalajara también. Jimena, en México la pobreza alcanza el 44% de la población. ¿Qué otras obras o campañas has adelantado en este año de reinado para favorecer a las personas que viven en esa penosa situación en tu país? Bueno, he trabajado con muchas organizaciones, de verdad que ha sido un año de trabajo intenso con organizaciones. La principal, como tú sabes, es la del VIH. He trabajado mucho con 848, he trabajado con diferentes causas de cáncer, con diferentes orfanatorios. Ha sido un trabajo bien ardo y bien lindo porque el ver cómo puedes cambiar, cómo puedes arrancar sonrisas a estos niños, pues es una recompensa enorme. ¿Y qué tan conectadas están las causas que apoya el concurso de Miss Universo con las necesidades de la población vulnerable en América Latina? O en otras palabras, otro modo de hacerte la pregunta es, ¿has estado más en otros continentes o en América Latina promoviendo estas causas? Pues fíjate que he hecho en todos los continentes, a todos los países a los que he ido, siempre hay una causa que apoyar. Indonesia, India, China, a todos los países nos hemos enfocado en ayudar a diferentes organizaciones porque realmente en todos los países hace falta, ¿no? En América Latina, por supuesto, también hemos apoyado a muchas organizaciones. Te digo, la principal es VIH, 848, que he hecho varios viajes con ellos para prevenir, ¿no? Para hacer la prevención y la difusión de información. Pero no te ha tocado decirle al concurso de Miss Universo, oiga, miren más un poquito América Latina, más que otras partes, ¿yo soy de América Latina o te sientes cómoda con la manera como te han organizado esa agenda de causas sociales? No, me siento cómoda porque realmente sí hace falta en América Latina, pero también hay que darle la oportunidad a otros países, ¿no? Que también lo necesitan. En India hay mucha necesidad, en China también. Entonces, pues definitivamente yo creo que estamos para apoyar al país que lo necesite, ¿no? Ya, tú estabas estudiando nutrición cuando ganaste el certamen y, bueno, ya se aproxima al final de tu reinado. ¿Cuáles son los planes para cuando entregues la corona? Sí, bueno, ya se acerca el final, ya me he quedado un poquito menos de un mes. Y, bueno, vienen planes muy buenos, vienen cosas muy buenas. Firmé un contrato para trabajar con Trump Model Management, que es la agencia de Mr. Trump acá en Nueva York, entonces estaré trabajando con ellos. Seguirá siendo mi jefe Mr. Trump. Y, bueno, en México tengo varias buenas opciones. Estoy tratando de valorar cuál es la que más me conviene, cuál es la que mejor se va a adaptar, pues, a lo que yo quiero. ¿Y los estudios? Entonces, los estudios, espero terminarlos pronto. Tú sabes que a mí la nutrición es algo que me apasiona completamente, pero seguramente estaré haciendo algo de nutrición también con Children International, por ejemplo, que es la organización que tenemos ahorita, pues, apoyando. Leí que dijiste, Jimena, que entre lo más difícil de este año de reinado están las preguntas que te han hecho periodistas sobre la situación de violencia en tu país. Tú has respondido, bueno, yo no tengo la solución, yo solo soy una mujer llevando un mensaje positivo. ¿Te gustaría o no vincularte a alguna organización para aportar en la búsqueda de la paz en tu país? ¿Te lo han propuesto? ¿Estás en conversaciones o no? Bueno, a mí me gustaría. No me lo han propuesto, pero a mí me gustaría. Yo todo lo que pueda ser bueno por mi país lo voy a hacer, ¿no? Definitivamente creo que hace falta mucha ayuda. Y cualquier cosa que sea positiva, de la organización que sea, vamos a quitar nombres y vamos a quitar como especificaciones de si es VIH, si es la niñez. Yo creo que si es algo bueno por el país, hay que hacerlo. Bueno, pues ya te veremos entonces este próximo septiembre, entregando la corona en Brasil. El 12 de septiembre en Sao Paulo, Brasil. Pues los espero ahí para ver quién va a ser la próxima Miss Universo. Ojalá que quede entre las latinoamericanas también. Muchas gracias, Jimena, por acompañarnos. Gracias.